Música Hola Argentina Brasil Estamos con mucha expectativa para ver al Papa mañana en la misa y nada decirles que la juventud es el futuro y que tenemos que estar todos unidos con amor Saludo a todos los jóvenes universitarios que miran brújula Quisiera este día invitarte a la Jornada Mundial de la Juventud Es un encuentro personal con Jesucristo a través de los jóvenes a través de la iglesia y escuchando la voz de nuestro Pastor el Santo Padre Francisco Hola, me llamo Paula Bueno, yo soy de la Comunidad Shalom Vine aquí para representar a la comunidad No existe nada mejor que ser cristiano No existe nada mejor que conocer el amor de Dios Una cosa que yo vivía mucho Existía dentro de mi corazón una inquietud que yo no sabía cómo expresarla Existía dentro de mi soledad Existía dentro de mi miedo Un deseo de aspirar siempre más Pero eso que existía dentro de mi corazón se llamaba ser de Dios Pues, bújula Guatemala Un grande abrazo para ustedes Muchas gracias Y conozcan a la comunidad Dios los bendiga Yo me llamo Sebastián Yo soy Mariana Yo soy de Asunción, Paraguay Yo soy de Brasil, de Rio de Janeiro Nosotros somos voluntarios a daros informaciones a todos los peregrinos que necesitan Bueno, como jóvenes cristianos Más que nada como todo cristiano, ¿no? Hacer salud y fermento para todos Que nosotros podamos ser luz y esperanza para la persona que a lo mejor está viviendo mal o está pasando en un mal momento Y darle una palabra de aliento para que puedan salir adelante Siempre teniendo esa base en Cristo, ¿no? Anociéndola aquí Un mensaje, un saludo más que nada a toda la gente de Guatemala Daniel Obrúcula, a todos sus lectores Y que se animen a venir a la jornada mundial de la juventud Que es una experiencia única que nunca van a olvidar en su vida Un saludo a todos de Prúcula, de Guatemala Y que, bueno, vengan a visitarnos Hasta el poniente Nuestra casa no tiene puertas